No podemos combatir violencia con más violencia. Ya tiene un año que tomaron posesión y las cifras son más altas. Eso tendría que decirles algo. Simplemente en donde yo vivo, las últimas dos noches ha habido balaceras. Pero de eso no se habla nada. Y supuestamente son de las ciudades donde empezó la famosa Guardia Nacional. Están regalando globos en el Zócalo, están dándote la mano. Pero a la hora que se necesita que tengamos una ciudad segura, pues para poder hacer nuestra vida cotidiana, ahí sí no aparece nadie. Hay un montón de municipios en Morelos que tienen toque de queda. ¿Y cuándo habíamos vivido esas situaciones? Entonces, el modelo yo no comulgo con él, francamente, yo como ciudadana. Pero quisiera mirar que me equivoqué. Quisiera mirar que está funcionando aunque yo no estuviera segura de ese modelo. Y lo que miro todos los días es justo lo contrario. Gracias. Gracias.